Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este Facebook Live del Centro de Periodismo Investigativo. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora ejecutiva del centro y editora, y me acompañan hoy las dos compañeras periodistas, Jennifer Wiscovich y Vanessa Colón Almenas. Gracias por sintonizar esta transmisión. Nos pareció importante organizar este programa en este panel, este foro, sobre el tema de la recuperación, hoy que se cumplen esos cuatro años del fatídico huracán María, y que vemos en la discusión pública, en los medios de comunicación y desde el gobierno, las agencias de gobierno, distintos mensajes sobre cuál es la situación de ese proceso de recuperación. Pues nos pareció importante conversar sobre los hallazgos que ha tenido el proyecto de los Chavos de María, especialmente en este último año, este cuarto año, tras el paso del huracán, que básicamente son hallazgos que tienen que ver con la lentitud del proceso, que han ido arrojando de distintas maneras cómo ese proceso ha sido tan lento y tan ineficiente en muchos casos, y plagado de muchos intereses económicos, no solamente locales, sino también foráneos, sino también foráneos. Y nos parecía también importante revisar y analizar un poco la narrativa del gobierno, la narrativa de que el proceso de recuperación va viento en popa y que está avanzando, y un poco cualificar, ¿verdad?, ese tipo de mensaje que se ha estado llevando durante el día de hoy, e ir a los números y mirar esos datos a ver qué es lo que nos dicen. Como el público debe saber, el centro lleva ya tres años haciendo el proyecto Los Chavos de María, que es un proyecto que fiscaliza la recuperación y mira cómo se están utilizando esos dineros federales para la recuperación. Así es que desde distintos frentes durante todo este año hemos estado informando sobre este tema. Lo primero que quisiera hablar un poco, el gobernador hoy, el mensaje oficial, ¿verdad?, desde el gobierno hoy se ha enfocado en los tornos azules y en cómo se van a asignar, se va a hacer una nueva asignación de fondos, no de los fondos de recuperación del huracán María, sino otro tipo de fondos, para reparar viviendas que todavía cuatro años después del huracán están sin atenderse, están con tortos. Vanessa, estuviste esta mañana en la conferencia de prensa del gobernador Pierre Luisi y me parece muy interesante cómo él hizo unos cálculos muy extraños hoy. Primero que nada, él habló de que hay unos 15 mil viviendas, entre 8 mil y 15 mil viviendas que tienen toldos todavía. Esa fue la cifra que él ofreció esta mañana. Sí, esa fue la cifra. Hizo la aclaración el secretario de la vivienda, William Rodríguez, que realmente ellos también le dicen puntos azules porque no necesariamente un toldo está encima, ¿verdad?, de una residencia. Claro, también hizo la salvedad que la mayoría pues sí son, ¿verdad?, viviendas. Pero el término que ellos utilizaron fue puntos azules. Comentábamos que llama la atención que cuatro años después del huracán se esté haciendo este esfuerzo cuando había un dinero de recuperación para atender el asunto de los toldos y no se usó de forma efectiva. Entonces ahora están utilizando otros fondos que no son los de recuperación para remediar el problema que no han atendido, no han sabido atender durante cuatro años. También te comentaba esta mañana que curiosamente hay una campaña en los medios de comunicación en estos días para cubrir los costos de renta de las personas que todavía tienen problemas de vivienda después del huracán. Y resulta como insólito, ¿verdad?, que ese dinero para cubrir la renta no se hubiera hecho disponible tres años atrás. Sí, muy increíble. Insólito. Luego, hay otras cifras muy interesantes de las que se hablan también hoy en la prensa. El nuevo día habla, hace una actualización de la situación del R3, del programa R3 que tú has cubierto bastante, Jennifer, sobre cuál es la situación de ese programa. El periódico habla, una historia de José Delgado, de que hay unas 1.651 viviendas reparadas o reconstruidas de un total de 19.500 que se tienen que reparar. Hace un año atrás, precisamente en el pasado aniversario del huracán, tú hiciste una historia sobre este programa y había 44 viviendas terminadas. Es correcto. Quiere decir que el año pasado fueron 44, este año están mostrando la cifra de 1.651. En un año, 1.600 viviendas es las que han logrado construir, de 19.500 que necesitan. Es correcto, Carla. Y lamentablemente, este se supone que sea el programa más importante en lo que tiene que ver con la vivienda para todas estas personas que la necesitan para vivir de forma segura en Puerto Rico. Y como yo mencioné ahorita en el programa de radio también, vivimos en Puerto Rico donde todo el tiempo están pasando huracanes. No estamos exentos de que nos vuelva a tocar un huracán, como fue María. Así que este programa es sumamente importante y lamentablemente hay personas como las que yo mencioné en esta historia del año pasado de Ponce que han tenido que recurrir de sus propios ahorros para reparar sus viviendas porque están cansados de esperar por el gobierno y por este dinero. Mientras tanto, ese dinero está disponible ahí, pero el proceso de contratar las compañías que hagan el trabajo ha sido sumamente irregular y deficiente porque entonces recordamos en los problemas que hubo con el programa de Tu Hogar Renace, que fue el primer esfuerzo de reconstrucción de vivienda que se hizo y que fue tan deficiente como sabemos y recordamos la auditoría que se le hizo, monitoría. La monitoría de la oficina de la contralora, pero que arrojó definitivamente un montón de deficiencias y querellas. Bueno, y estas mismas compañías que estaban en Tu Hogar Renace fueron las mismas que contrataron para el programa de regreso. Exactamente. Así es que el asunto de vivienda es terrible en términos de cómo vamos viendo ese progreso. Y entonces el gobernador decía hoy, hacía unos cálculos, que la verdad es que no entendí la lógica que siguió hoy en la conferencia de prensa porque hablaba de que para que ellos han logrado este año 1.651 viviendas reparadas, pero que para finales de año, que es en cuatro meses, esperan tener tres mil. O sea, duplicar en cuatro meses lo que han hecho, no solamente en un año, porque esto es el acumulado del año pasado. Pero aún el estimado es todavía mucho bajo sus parámetros, es mucho más alentador porque él entiende que para finales del año que viene habrá nueve mil casas reparadas, lo cual es casi, o sea. O sea, si se mira la trayectoria de cómo lo han ido haciendo, es inviado. Si uno mira la tendencia, no. Cambiar los procesos, de algún modo contratar mayor cantidad de compañeros, o sea, cambiar su proceso. Exactamente. Para poder cumplir con metas como esta. Y entonces, ¿para qué año van a terminar esto? Bueno, a razón de, vamos a ver, a razón de 3 mil por año, si son 19 mil clientes viviendas, suma y resta. Son como, bueno, más antes de 5 años, ¿no? No, bueno, no, 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 es como 2, 3, 5. Pero no, yo creo que realmente algo que ha salido a relucir y que ha sido una constante es lo que acaba de comentar también Jennifer, que las mismas compañías que trabajaron con tu hogar Renace, son las mismas compañías que se han contratado para gestionar para R3. Es importante hacer hincapié que el programa Tu Hogar Renace es con fondos, ¿verdad? De FEMA que se le dieron a, se le asignaron al Departamento de la Vivienda para trabajar con este proyecto de emergencia. Pero el programa lo eliminaron. FEMA eliminó el programa precisamente creo que hace un año, dos años, porque la realidad es que pues el fruto, o sea, fue un desastre. Son muchas las irregularidades, muchas personas que pues le prometieron venir a reparar quizás una ventana o un techo y la realidad es que nunca regresaron a esas casas. Entonces, pues. Sí, o hicieron reparaciones deficientes, claro. Sí, exacto. Con materiales de mala calidad, etc. Exacto. Así que bueno, eso en cuanto a vivienda. Otro de los aspectos que ha estado ausente de la narrativa oficial hoy sobre el estatus de los trabajos del huracán es el uso de los fondos de recuperación dirigidos a educación. Exactamente. Eso no se mencionó hoy, tampoco se mencionó ayer en el programa que emitió el gobierno de Puerto Rico por WIPR actualizando los datos de recuperación y una historia que hizo una de nuestras periodistas dedicada al área de educación, Tatiana Díaz, hace unos meses hablaba de que menos del 2% de los fondos destinados a educación del renglón de recuperación se han utilizado hasta la fe. Y sigue la misma cifra. La cifra no ha cambiado. La cifra no ha cambiado. Al departamento de educación se le asignó unos 2.000, ahora mismo tiene como unos 2.500.000 millones de fondos asignados de FEMA y la realidad es que se ha desembolsado como unos 39 millones. O sea que eso no representa ni, no llega al 2%, ¿verdad? 1.6 quizás de por ciento del uso que se le ha dado a eso. Es importante recalcar que tanto el Departamento de Educación como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos Alcantarillados pues tienen una, diríamos lo que ellos llaman, un proceso distinto a los demás trabajos de proyectos de obra permanente bajo FEMA. Ellos lo que hicieron fue agrupar todos los daños y todos los proyectos bajo un mismo proyecto. Perdónenme, un proyecto para Autoridad de Energía Eléctrica, un proyecto para Acueductos y un proyecto para el Departamento de Educación. Pero aún así, esas agrupaciones y ese modo de manejar esos fondos no han sido efectivos porque a cuatro años apenas un 2% de esos fondos utilizados, pues la verdad es que es grave. Y es que es tan evidente, Carla, que ayer cuando yo vi el programa de Puerto en María, todos por Puerto Rico, pues tú imaginarías que allí estarían los tres funcionarios que dirigen, ¿no? La Autoridad de Energía Eléctrica, el director, perdón, de Energía Eléctrica, Educación y obviamente de Acueductos. Pero la realidad es que Educación no estuvo presente ni en el programa, ¿verdad? Apenas se mencionó, tampoco estuvo presente en la conversación, en la conferencia de prensa y en los comunicados tampoco se menciona. No se habla. Uno de los hallazgos de esta historia de Tatiana es que la mayoría de estos fondos, de estos contratos con estos fondos, sumados a los fondos también del CERS Act, los han obtenido donantes del Partido Nuevo Progresista, que es uno de los hallazgos que destacó Tatiana Díaz en su historia, que la pueden conseguir en loschavosdemaria.com. Yendo, hablamos ya de educación y hablamos de vivienda, pero quisiera, Vanessa, que nos hables de una de las historias, de la investigación que publicas hace un par de días, que un poco abarca, ¿verdad?, lo que es el tema de obra permanente de los trabajos de recuperación y cuál es el estatus del uso de esos fondos. ¿Y qué te dijeron los alcaldes con los que hablaste para esa investigación? Pues a Puerto Rico se le ha asignado alrededor, ¿verdad?, de 62, dependiendo, ¿verdad?, los números, pueden ser 72 mil millones o 64 mil millones, entre FEMA, el Departamento de la Vivienda Federal, y unas 16 o 17 agencias federales. El POTE Mayor, como decimos, ¿verdad?, están en los fondos asignados para proyectos permanentes. Obra permanente. ¿Qué es una obra permanente? Pues son puentes, son carreteras, parques, complejos deportivos, edificios públicos, ¿verdad?, que, pues, se pueden reparar, se pueden reconstruir, o se le puede hacer una obra mejorada. Eso después lo podemos hablar con un poquito más de calma. A Puerto Rico se le ha asignado unos 19 mil millones de fondos dentro de esas categorías. Apenas se ha desembolsado un por ciento, tanto a los municipios, agencias de gobierno y algunas organizaciones sin fines de lucro. Estamos hablando de unos 217 millones de dólares. En cuanto a los fondos de recuperación para desastres del Departamento de la Vivienda Federal, que están asignados, ¿verdad?, al Departamento de Vivienda en Puerto Rico, que es la agencia que se encarga de administrarlo, pues, de los 9.000 millones asignados, de esos fondos se le conoce normalmente como los CDBGDR, pues, apenas se ha gastado 33 millones, que eso equivale a un 3%. Y estamos hablando que estos fondos, ¿verdad?, fueron asignados, la primera subvención de esos fondos fue en el 2018, si mi mente no me falla. De hecho, hablaste con alcaldes que tienen proyectos que fueron sometidos desde 2019, o sea, dos años atrás, y que todavía no se han movido un paso para atrás. Pues, es una mezcla de varias situaciones que repercuten en el retraso. Obviamente, más allá de la magnitud del evento del huracán, ¿no?, más allá del atraso que hubo en visitar las inspecciones, pues, ha habido también mucha confusión con los procesos para poder obtener esos fondos. Y una de las, muchas de las quejas, que ha sido como un denominador común en todas las entrevistas, al menos, por lo menos mínimo, se entrevistaron seis alcaldes, otros, ¿verdad?, estamos en proceso. Ellos, alcaldes y alcaldesas, comentaban que había confusión, porque en un momento decían, daban una instrucción, el CORT-3 o FEMA, y una semana después cambiaban de instrucción. Te pedían un papel, un documento, tanto FEMA, y el CORT-3 también te pedía el mismo papel o el mismo documento. Y en ese momento, mencionaban que tenían que poder subir, o sea, tenían que subir esos documentos en diferentes sistemas de computadoras, diferentes, que eso también, pues, conllevó muchos retratos. Una duplicidad. Sí, hemos mencionado la situación con las aseguradoras. Hay muchas aseguradoras que, pues, han decidido, pues, ¿verdad?, están los municipios, principalmente hay muchos municipios, que están o en pleitos legales, en los tribunales, o están en negociaciones todavía con aseguradoras. El gobernador decía hoy en la conferencia de prensa, y esta ha sido, ¿verdad?, un poco la línea también del CORT-3, en términos de tratar de darle alguna explicación a este retraso tan brutal en el tema de obra permanente, planteando que hasta ahora, durante los últimos tres años, el gobierno se había enfocado en los proyectos de emergencia, en lo que se denomina bajo las categorías de emergencia de fondos federales, que, digamos, son obras que tienen que ver con, con, este, con escombros, con recogidos de escombros, y de misma asistencia. Obras más de urgencia, y, obviamente, asistencia individual. Y que ahora es que empieza realmente ese proceso con la obra permanente. Pero eso no es así, porque sabemos que, por ejemplo, uno de los alcaldes que entrevistaste, que fue el alcalde de Guaynabo, habla de que hay proyectos que están corriendo desde hace años y que no se han movido de donde están. O sea, no importa que para efectos de, ¿verdad?, que haya cambiado la administración, lo cierto es que este proceso de someter proyectos para obra permanente lleva años corriendo. Sí. No es la obra que se abrió. Sí, exacto, lleva. O sea que, esa justificación, podríamos decir, para decir, no, que es que ahora es que va a empezar, pero si es que ese proceso ya está abierto hace años y ya es proyecto sometido hace años. Una de las cosas que comentaba, hay dos cosas muy particulares que comentaba el alcalde de Guaynabo, era que él comparaba, cuando uno mira en el sitio cibernético del CORTES, uno puede ver los procesos para poder asignar dinero, que le llaman formulación de proyecto, ¿no?, para poder obligar el dinero. Y la realidad es que la gráfica simula una culebra de 19 pasos, que, ¿verdad?, sabemos que conlleva más. Y el alcalde de Guaynabo mencionaba que ese proceso, más el proceso de adelanto y reembolso de fondo, eran dos procesos que no eran culebras, que realmente eran dos anacondas, una anaconda que metía a miedo. A mí en el momento me dio mucha gracia, pero la realidad es que es un comentario que ejemplifica, ¿no?, la frustración, la burocracia federal que está detrás de todos estos procesos. De hecho, Vanessa, hoy FEMA también emite un comunicado en el contexto del cuarto aniversario del huracán María y en los números que ofrecen validan los que nosotros incluimos en la historia y en realidad tienen muy pocos logros que mostrar, ¿verdad? Lo que hacen es básicamente hablar de cómo han logrado que algunas instalaciones recreativas se rehabiliten, que deben ser de las más fáciles de rehabilitar porque un parque de pelota cuánto trabajo hay que meterle para arreglarlo, ¿verdad? Y entonces, pues ni siquiera hay una manera, digamos, una reflexión y un acto de honestidad de decir, mira, esto ha sido lento, ha sido lento por estas razones, pero vamos a hacer estas otras cosas. Por lo menos, ¿verdad? Así que... Pues, una de los, precisamente, uno de los puntos que también mencionaba el alcalde de Guaynabo era que el equipo de FEMA cada, ¿verdad? Estaban tres meses en Puerto Rico y se iban. Y entonces, llegaba un equipo nuevo para entonces darle continuidad a los proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que hacía era que retrasaba porque era comenzar de cero, de nuevo, conocer el proyecto, entenderlo, y era una pérdida de tiempo. Eso, ¿verdad? Yo tuve una conversación con un vaquero con relación a, ¿verdad? El personal y, pues, eso realmente, pues, es una práctica que se hace en FEMA y... En otros desastres. Sí, en otros desastres. O sea, se tiene como, diríamos, por decirlo, como un banco de personal que se activa cada cierto tiempo. Él mencionó también que actualmente, pues, están, hay unos 1.098 personas, pero no son solamente para trabajar con María e Irma y María, sino también para trabajar con el desastre de los terremotos. La realidad es que, pues, hay que recordar también que muchos de los ingenieros que estaban trabajando con inspeccionar las obras de los proyectos de obra permanente, cuando surgen los terremotos son los mismos ingenieros que fueron a parar a la surga. Entonces, que eso también, pues, es un retraso con relación a poder formular los proyectos de obra permanente. Jennifer, otra de las partidas de fondos de recuperación que hemos estado monitoreando, que tú has estado monitoreando especialmente junto a Vanessa, son los fondos de mitigación. Explica un poco qué son fondos de mitigación y cuántos había disponibles, qué por ciento se ha usado, un poco lo que descubriste con tu historia. Ok, pues, en esta historia básicamente, pues, vamos un poco más a profundidad porque este no es un tema que la gente lo discuta con frecuencia en los medios de comunicación y quisimos mirar, vimos los datos, hablamos con alcaldes y básicamente este programa de mitigación de riesgos es un programa que lo administra el CORT3, ¿verdad? Y entonces este programa básicamente lo que busca, el propósito es que luego de un desastre la reconstrucción que se haga tome en cuenta reducir el riesgo de vida, de pérdida de vida y bienes por futuros desastres. O sea que es un programa más bien como de prevención de riesgos hacia el futuro. Exacto, es para hacer un Puerto Rico más fuerte, ¿verdad? En términos de lo que es su infraestructura para próximos desastres que puedan ocurrir en la isla y para este programa se asignaron cuatro mil millones de dólares. Para poner algunas cosas en perspectiva cuando hablamos de miles de millones de dólares no sé si por ejemplo la gente puede recordar que aquí se asignaron mil millones de dólares bajo el programa de comunidades especiales para hacer trabajos de mejoras en 50 y pico de comunidades pobres en toda la isla. Fue un programa para bregar con bolsillos de pobreza y se asignaron mil millones y eso fue una cifra escandalosa si recuerdan ¿verdad? A la gente de mi generación. Esta es la mía también. Para tener un parámetro de comparación digo yo de cuando hablamos de cuatro mil millones son cuatro veces lo que se asignó aquí para establecer el programa de comunidades especiales exactamente que duró básicamente una década así es que esto es dinero en esteroides es una cantidad considerable de dinero incluso es la cantidad la mayor cantidad que se le asignó en todos los estados que se ha asignado en la historia sí, sí de acuerdo lo que nos dijo la boy en entrevista así que es una cantidad que nunca antes vista entonces como se dice es importante que esa cantidad es asignada a estructuras que no fueron afectadas por el huracán exacto por el huracán María o sea es contrario a otro porque también hay otro fondo bajo otra sección ¿verdad? que está disponible para mitigar estructuras que fueron se afectaron por el huracán pero de lo que estamos hablando de los cuatro mil millones que normalmente la gente le dice cuatro billones o sea pero la realidad es que correctamente es cuatro mil millones en español pues son para o sea fondos que pues es para poder evitar daños en un futuro sí se pueden comprar generadores se pueden hacer este trabajo en el suelo ¿verdad? para analizar el suelo se pueden hacer lo que le llaman los cuartos seguros o los safe rooms también este ese tipo de actividades son las que son elegibles bajo bajo este programa y entonces viéndolo ¿verdad? la base de datos y durante la investigación nos dimos cuenta ¿verdad? de realmente de la lentitud que ha habido ¿verdad? en el proceso de aprobación de proyectos bajo este programa solamente hay 19 aprobados al momento 19 proyectos proyectos de casi 600 que se recibieron en el CORE 3 estamos hablando de una cifra bastante ¿verdad? pequeña y de esos 19 solamente hay 4 de municipios o sea que los demás son de agencias de gobierno y de organizaciones sin financiación es correcto sí y en total en términos de esos fondos este ¿qué por ciento de esos fondos se han usado de esos 4 mil millones? son como alrededor de un 4% menos de un 4% se ha obligado o sea FEMA lo ha obligado a los respectivos ¿verdad? municipios agencias de gobierno y alguna no me queda claro en los mitos si hay alguna organización sin fines de los otros sí hay una esta hay una es el exploratorio el expo ah sí exacto sí sin embargo fíjate ese parte de la lógica o la forma en que se presenta ese proyecto de fondos de mitigación programa de mitigación es como como la la palabra clave a la que se asocia esos fondos de mitigación es a la resiliencia exacto sí que es a querer proyectar que los municipios las agencias el gobierno en general esté mejor preparado para un futuro desastre como lo fue María es correcto y que tenga ¿verdad? una infraestructura mejor preparada en términos de su este en términos de su ingeniería y su diseño y de su utilidad y de la forma en que el lugar donde se ubica etcétera ¿no? este pero si lo que estamos viendo ¿verdad? que es que menos de un 4% de esos fondos se han usado la conclusión lógica sería decir que después de 4 años Puerto Rico no tiene todavía una infraestructura de mitigación de riesgos en sitio si fuéramos a enfrentar un nuevo desastre exactamente sí este y lamentablemente ellos tienen una meta alcohol 3 ¿verdad? porque ellos tienen hasta el 31 de octubre de este año para presentar todos los proyectos AFEMA y no pudieron cumplir la meta o sea que están pidiendo una extensión y no es la primera estamos hablando de que esta es la quinta extensión que están pidiendo para entonces poder someter estos proyectos AFEMA o sea que esto sigue retrasándose extendiéndose el proceso y no sabemos qué puede pasar pero la realidad es que en mi historia también menciona que en el pasado se han perdido fondos de mitigación en Puerto Rico por no usarse a tiempo bueno Carla nosotros teníamos una hipótesis cuando empezamos esta historia porque nosotros nos percatamos de que había para poder recibir los fondos de mitigación de riesgo tiene que estar listo aprobado ¿verdad? un plan de mitigación del estado y también un plan y un plan de mitigación de los municipios y la realidad es que había muchos municipios que no tenían listo este plan entonces una de las preguntas que si se le hizo a Manuel Lavoy Rivera al ingeniero Manuel Lavoy Rivera director ejecutivo del CORTRE era si realmente pues esto había atrasado ¿no? los procesos y la contestación dijo prácticamente que no que no pero la realidad es que el proceso ha sido tan lento y tan lento pues que lo han ido actualizando en el proceso ya prácticamente pero ha sido quedaban como ¿qué? como ocho municipios como unos diez municipios de ahí setenta sí como unos cuatro municipios por terminar su plan de mitigación pero pues pero le ha dado tiempo a terminar porque el proceso ha sido sumamente lento exactamente este quiero mencionar que está en pantalla la dirección del informe sin información ante el desastre que lo pueden descargar en los chavos de María porque este es uno de los productos que hemos hecho a lo largo de este último año y que también nos habla de cuáles fueron las deficiencias del gobierno a la hora de tener información disponible antes durante y después del desastre del huracán María y una serie de recomendaciones específicas que se le hacen a las agencias de gobierno de seguridad vivienda y salud este para tener información relevante disponible en el contexto de los desastres así que es otra de las áreas que hemos estado investigando este año y que está disponible ese informe para su descarga por último antes de despedir este quería mencionar también una historia relacionada que publicamos esta semana sobre que la publicó el compañero Belivan Martínez sobre el tema de salud y una auditoría federal que hace la oficina del inspector general del departamento de salud federal sobre el desempeño del departamento de salud de Puerto Rico en particular se enfoca esa auditoría en los años del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado este y como durante su incumbencia no se cumplió un acuerdo con el gobierno federal para el cual de hecho se asignaron casi 20 millones más de 20 millones de fondos este que se suponía que generaran un proceso de preparación para desastres antes del huracán y luego durante y respuesta y esta auditoría básicamente concluye que el departamento de salud no siguió los protocolos y los procesos que estaban acordados este por ejemplo pues el plan de manejo de emergencia no lo tenía actualizado cuando se hizo ese plan no se incluyó a las personas involucradas en ponerlo en vigencia e incluso a las comunidades y a los individuos que debían haber podido participar y dar recomendaciones a ese programa no se hizo de hecho debo decir que por ese plan tuvimos que ir al tribunal para que nos lo entregaran en un momento dado me acuerdo que su alegación era que era un documento que no era público exacto que era confidencial y finalmente pues lo entregaron porque el tribunal lo determinó verdad pero como todo meses pedimos y ahora esto valida y ahora esta auditoría un poco valida muchos de esos señalamientos que se le hicieron al secretario que debemos decir que a quien le pedimos una reacción a la auditoría y no estuvo disponible para contestarnos así es que bueno yo creo que hemos cubierto más o menos hay muchas áreas que todavía están por mirarse hay otros compañeros del equipo de recuperación trabajando historias que vamos a publicar en los próximos días y en las próximas semanas definitivamente verdad hay gente que dice que no quiere hablar del huracán María supongo que es porque viven en una burbuja donde el huracán María no les afectó de una manera tan significativa o que lo que quieren contar son historias de superación y de hablar de cómo la gente resuelve sus problemas a nivel individual pero yo creo que la mirada de nuestro proyecto tiene que ver más bien con fiscalizar los responsables que en este caso son el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico así es que en esa medida pues seguiremos publicando historias importantes y tratando de generar cambios exactamente al fin y al cabo el único propósito es que las cosas cambien y mejoren con eso nos despedimos gracias a todas las compañeras que nos han estado apoyando hay preguntas en la transmisión perdonen nos preguntan si es culpa de FEMA o del gobierno de Puerto Rico que esos fondos donde están depositados y a quien le generan ganancias mira que buena pregunta es una excelente pregunta bueno una pregunta que la realidad es que yo no estoy están cogiendo intereses no 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 estoy muy clara en contestarla porque la realidad es que pues la he hecho y es dependiendo de los fondos dependiendo del tipo de fondos un ejemplo de esto Vanessa quizás es lo de los préstamos que se hablaba hoy de de los préstamos disponibles para los municipios para ah ok si bueno exacto uno de esos ejemplos es el fondo lo que llaman el fondo rotatorio rotativo este fondo se asignó la semana hace como se había anunciado a principio bueno durante este año se asignaron 750 millones de dólares para que los alcaldes y también las agencias públicas pudieran tener acceso a dinero para poder comenzar sus obras en un momento dado pues uno lo vio verdad como wow esta es una gran oportunidad para poder entonces tener efectivo como le decimos en la calle y la realidad es que pues los alcaldes nos comentaban que este dinero realmente es un préstamo que toma en consideración el margen prestatario del municipio o de la agencia para entonces poder poder tener acceso a ese dinero y la realidad es que pues hay una garantía de que ese dinero va a regresar porque son fondos que de alguna manera pues si te estoy adelantando pero por otra parte tienes afirma que ya te ha obligado un dinero que eventualmente pues cuando tan pronto tú lo se te haya desembolsado pues tú vas a reponerlo entonces muchos de los municipios muchos de las alcaldes y las alcaldesas nos comentaron que no que no estaban interesados en solicitar el fondo y en un para hace como un julio agosto en un agosto había cinco municipios que habían solicitado o tres cuatro municipios y hoy el ingeniero Manuel Lavoy nos comentó que había apenas 15 municipios fue una nos lo dijo en el programa de radio muchos de estos fondos la realidad es que están cuando uno dice que están obligados no es que realmente estén ¿verdad? yo no en la cuenta de banco de gobierno no eso no está así no eso no es cierto la realidad es que cuando uno dice que está obligado está disponible en algún lugar de la mancha la realidad es que hay un contrato entre FEMA y el municipio o la agencia para que ese dinero sí se va a gastar en tal proyecto pero es como similar a un dinero que ese presupuesto exactamente pero no un dinero como que tú lo sinaste en el presupuesto y sabes que está este proyecto al que se va a corresponder exactamente pero en términos del cash o sea de donde está ese dinero ese dinero todavía no llega al gobierno de Puerto Rico hasta tanto se da el proceso de solicitud de solicitud de reembolso de reembolso ahí es y es ahí como empieza el proceso contable ¿verdad? y el solicitud de reembolso pues había tenido una larga ¿verdad? eran muchos pasos se redujo a unos diríamos ocho pasos o cuatro etapas recientemente esto fue en junio o julio o sea que prácticamente eso es importante destacarlo casi casi al cuarto aniversario del huracán María fue que ese proceso que tomaba antes ciento y pico de días ahora se redujo para para ajustarse a unos 60 días a unos 60 días para que esos reembolsos se efectúen que no sabemos si como eso fue en julio apenas estamos en septiembre si está funcionando como se comprometió pero la realidad es que ese dinero pues está o sea está del lado de FEMA todo ese dinero no es que es contrario que eso fue una de las grandes confusiones con los alcaldes porque antes había un adelanto de hasta un podría me comentaron alcalde que había de un adelanto podía haber de hasta un 50% para poder trabajar en las obras que esto es ellos se vienen a enterar en el 2018 2019 que es que va a ser por reembolso o sea que esto creó mucha confusión en alcaldes que ya llevan tiempo trabajando estando en el poder de la verdad de los municipios y que conocen de algo imagínense los alcaldes nuevos o sea y las alcaldesas nuevas que no tienen conocimiento de cómo es que se trabaja con FEMA y no tienen tampoco el expertise de personas en su staff dedicadas a manejar fondos federales porque eso no es parte de la cultura permanente de empleados en los municipios en algunos en algunos sí porque hay un ejemplo de suyene exacto un ejemplo como ellos nos manifiestan mira que ya llevamos una experiencia bueno el alcalde de Hayuya lleva 25 años y yo le digo pero cómo es posible que es verdad porque él tiene asignado 250 mil millones 200 perdón 250 250 millones que me confundo los mil millones nos traban siempre bueno pues vamos a dejar aquí las cifras para que la gente pueda comer tranquila gracias a todos y todas las que sintonizaron esta conversación y recibimos verdad sus comentarios y sus sugerencias en el chat y gracias a las compañeras que nos han dado el apoyo técnico hoy a Norenith y a Manla muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas buenas tardes buenas tardes las que nos han dado a todos a todos Gracias.